Yo no sé mañana, yo no sé mañana Estaremos juntos, que se acaba en tu voz No me acabo de ver, no me necesito el corazón No me equivoco, no me voy a hacer la bendición Las cosas en la vida de tu lado de él Son maravillos con la tumba de él ¡Eh! 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 ¡ Mi corazón, sé con el lenguaje Y la de la sol ¡Gracias! 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 ¡Bienso! ¡Gracias! 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 ¡Fuera, cero! ¡Sé conmigo me refiere! ¡Sé conmigo me refiere! ¡Gracias! Se me lo metí para el amor, el feliz que sabe que hay que decir que hay que verlos que hay que ver el amor que no me contiene cuando te digo que quiero ¡Vamos a cantar! ¡No me quiero! ¡No me quiero! Se me lo metí para el amor, me enamoró con tu red y con tu red y con tu recono y se marchó y se marchó y se rompe su cabrón 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 ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¡Viva el rostro! ¡Pues hablo en todas las redes sociales! ¡Gracias!